Gente, llego tarde, lo sé, estuve de fiesta, no mentira, pero la verdad es que hoy es el aniversario de mi ciudad natal Pero nomás quería presumirle que me regalaron esto, unas medias de lombra araña Pero a ver, a lo que venimos, a lo importante del día de hoy Hoy les traigo dos videos que tal vez uno de ellos se suba más tarde o al día siguiente Pero primero, el más importante de todo Ya que el día de ayer, Minecraft subió un video donde en medio de ese video nos puso un... Spoiler... No un spoiler, sino varios spoilers sobre lo que se va a venir en la Mike Expo 2023 Que por si no lo sabían, ya se retrasó Pero se retrasó para que sea una mejor presentación o exposición que él quiere darnos La Mike Expo estaba acá y ya se retrasó esto, o sea, unos, no sé, un metro de semana Pero bueno, les voy a mostrar lo que mostré en ese video Y vamos a ir analizando y explicando qué puede pasar en esa Mike Expo 2023 Bueno, ya estamos aquí con este clip que lo tuve que cortar Y lo tuve que hacer una sección aparte Después tal vez lo suba al canal de fans, pero no sé Ahora sí Por cierto, aprovecho esta pausa para comentaros una noticia importante Ok Supongo que muchos, los que seáis más fans, estabais esperando que hoy se publicase la Mike Expo Sí Y no nos tengo que retrasar porque falta una cosa súper importante que os va a encantar Así que... Ah, se tuvo que ir retrasar Bueno, eso ya lo sabíamos, lo hice un video, de hecho, así que lo puedes ir a ver si todavía no lo has visto Y a ver qué nos dicen Están súper atentos al canal esta semana porque se vienen cositas, chicos Uy, próximas canciones Uy, de esta imagen lo que logro percibir es que las siguientes canciones, o sea, su animación de las siguientes canciones Van a tener un nuevo estilo u otra clase de animación Como podemos ver aquí en pantalla ya no es la típica como en... En Sonríe Más, en Tú Eres Quién En... En todas las canciones que Mike le ha sacado últimamente Y eso es que las últimas canciones que ha sacado ha sido con el diseño de las perrerías de Mike Pero aquí estamos viendo que va a evolucionar Va a sacar otro nuevo diseño Y... ¿Agradable? Yo lo veo Es un estilo diferente que creo que no lo he visto si no me equivoco Pero se ve bien Pero bueno Dice, próximas canciones Así que esta imagen o este diseño corresponde al diseño que va a ser las animaciones de las siguientes canciones que Mike va a sacar Vamos, primer análisis, esto está increíble Se viene temporada 3 de las perrerías de Mike Las perrerías de Mike Ojo, ojo con esto Que estamos, creo que... De hecho, ya estamos en menos de un mes para que se estrene Y... Me atrevería a decir que estamos a menos de dos semanas para que se estrenen las perrerías de Mike Las perrerías de Mike Uy, esa carita Oye, ¿se me hace o...? O el diseño está diferente Está un poco cambiado Hmm... Esto la verdad me está dejando muy... Me está dando mucha curiosidad Y de hecho esto ya tiene pinta de que es un capítulo de las perrerías de la temporada 3 De las perrerías de Mike y de la temporada 3 Porque este escenario no me suena que lo vi en la temporada 2 ni en la temporada 1 Pero desde mi percepción Veo que la animación creo que cambia un poco No tanto, pero sí lo veo un poco cambiada Los libros Este libro yo ya le dediqué un video Si todavía no lo he visto, muy mal de hecho Pero bueno, MyCry y los compas Este libro es el de... El diario de Mike Que está bastante bien Está bastante bien, sinceramente Espero conseguirlo O espero que me lo logren enviar Para hacer un unboxing A ver si tiene así como que Los anteriores videos que he hecho como libro Han hecho un evento Pero bueno, a ver... Se vienen eventos Se vienen cosas muy guays Uy, esto que era Esto, 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 esto No tan rápido, MyCry MyCry y la superarma secreta Sí, este es parte de su teatro que él va a lanzar De hecho hay un podcast Tengo que reaccionar a su podcast ahora que lo pienso No, no No lo he pillado Voy a buscarlo Y vamos a ver video reaccionar, chicos Vamos a ver qué dicen Esas cosas muy guays Que os van a encantar Y este es su nuevo merchandising Juguetes y merchandising ¿Vieron? Son sus nuevos tomatodos Sus nuevos vasos para merendar Su taza Su lonchera No sé si le dicen allá Donde guardas tu sándwich Y cosas así Pero esto está muy cool Guays que os van a encantar En fin, seguimos con el video Estar atentos Ojo, ojo Esto se va a mostrar en toda la Mike Expo Bueno, algunas cosas de la Mike Expo Vamos a volver a ver Por cierto, aprovecho esta pausa Para comentaros una noticia importante Supongo que muchos Los que seáis más fans Estabais esperando Que hoy se publicase la Mike Expo La hemos tenido que retrasar Porque falta una cosa súper importante Que os va a encantar Así que estar súper atentos Al canal esta semana Porque se vienen cositas, chicos Se viene temporada Tres las perrillas de Mike Se vienen libros Se vienen eventos Se vienen cosas muy guays Que os van a encantar En fin, seguimos con el video Estar atentos Ok, ok Dice que para que se ponga ya la Mike Expo Falta una cosa súper importante ¿Qué sería esa cosa súper importante? ¿Por qué Mike Reyes siempre lo dejas con curiosidades? ¿Por qué no lo dice todo? Es increíble lo que es este perro Dios, solo espero que No pase más de una semana Para que esto se estrene Porque le va a quedar Muy sobre la hora Al estreno de las perrerías de Mike Pero bueno Este sería mi video análisis No sé tú qué dices Déjame en la caja de comentarios Qué podrías percibir o creer De lo que nos ha mostrado Y nada Sin nada más que decir No olvides dejar tu pedazo de like De suscribirte a este canal De activar la campanita de notificaciones Para no perderte De los siguientes spoilers Y las siguientes video raciones Que vamos a traer a este canal Y posibles podcast Sin nada más que decir Me despido Chao Chau Chau